Esta pelea es histórica mis amigos porque aquí nace la leyenda de Ricardo Finito López. Finito López de blanco de Cuernavaca Morelos. El japonés hacía la segunda defensa de su campeonato. 47.600 kilos para el japonés y 47.200 dio el Finito López. Ganar significaba todo para el gladiador japonés, pero muy poco pudo hacer frente a Ricardo Finito López que jamás le dio un solo segundo de descanso. Siempre fue al frente. Fina estampa, enorme técnica y un poder fuera de lo común para su peso. El Finito López terminaría acabándolo en varias ocasiones. Terminaría en la lona el japonés. Estaba en la lona el campeón de las 105 libras. Estaba en la lona y en varias ocasiones. Fina estampa, inusitado poder para un peso chico. Chéquense la izquierda. Iba a definir y de qué manera.